...minutitos en la República Argentina. ¿Qué bolsa tenemos que nosotros investigar en la zona del 11, Moldaski? A ver... Mirá, Fernando, es un tema que lo he hablado con mucha gente, investigado. El tema de la bolsa y la cotización de la bolsa ha cambiado mucho en los últimos años. Sí, dígamelo a mí. Mi mamá, por ejemplo, te voy a dar un caso. Yo, siempre que compré un título, una acción, se hundió. Es como yo con Jordania, más o menos. No, no he tenido la suerte de Moreno, que viste que era Moreno, se pudo saber que había comprado bonos en dólares. Mirá vos. El tipo quería repatriar dólares, pero él invertía la plata en bonos en dólares. Y ha hecho, dice, diferencias descomunales, según la última declaración jurada, ¿no? Increíble. Eso es tener suerte, ¿no? Ya ves que... Sí. Pero bueno, vos sabés que la cotización de la bolsa ha aumentado mucho últimamente. Mi mamá, te digo, te da los tuppers y no te da cualquier bolsa. Ah, ¿no? ¿Vos te querés llevar una bolsa buena que tiene? De esas de cartón que le dan con cinta. No, esa bolsa no te lleves, me dice. Cotiza la bolsa. Te digo, pero mamá, ¿qué la vas a llevar a un casamiento? ¿Para qué querés? No, esas bolsas no se tocan. Acumula bolsas. Acumula. Fernando tiene una tanda de bolsas cara para ocasiones especiales. Sí, sí. Una intermedia que te puede llegar a dar una comida caliente que en la del supermercado se te derrite. Sí, sí. Y ahora cotiza la del supermercado porque te la cobran. Esa que antes... No, tampoco me la da. Me pone cara de son 25 centavos. Más o menos. Aparte vos fíjate que la bolsa cotiza tanto que yo veo gente en el supermercado que compra 5 bidones de agua, 8 botellas de gaseosa, 10 paquetes de arroz. ¿Quiere bolsa? No, dice. Me la voy a bancar. Me la voy a bancar. Y luego está el tipo caminando por la calle, transpirando. Yo la bolsa no te la pago. A mí no me importa. A veces me rompan la botella, que me caiga. La bolsa cotiza ahora. Vos fíjate, el otro día me dieron unos libros y me dan una de esas de supermercado. Sí. Que estaba ya, fue de algún supermercado que cerró, el de de Narváez, no sé, Casatía, decía, no sé. Y yo veo que se me está rompiendo la bolsa. Le digo, mirá, se me está rompiendo la bolsa y me puso cara de... Joder. Joder. Yo la besara, no te la doy. Ni me mires así. Entonces, en el once, hoy hay cotización de bolsa. ¿Quiere que le cuente algo? A ver. Una cosa extraordinaria. Me interesa. Esta mañana tuve una reflexión parecida yo. A ver. Y voy a explicar por qué. Yo fui al programa de Mirta Legrán. Y Mirta Legrán dan un regalo al final. ¿Sí? Así es. Y a mí me regalaron, por pasar por ahí, me regalaron bolsas de café de cabrales. Y obviamente te la entregan en una bolsa de cabrales. Una bolsa de cartón extraordinaria. Si el café de cabrales es bueno, la bolsa es delumbrante. Sí. Porque además, es una bolsa sólida, sabe que los cordones no se te van a salir, de manera tal que no te quedás con... no se te va a partir. Hay mucha gente que, viste, sale y se queda con la manita. Efectivamente. Bueno, yo esta mañana tenía que hacer una donación de discos y de libros, precisamente para ese encuentro solidario hoy en Juanito, en el Club de Amigos, que yo les armo todos los años, les armo con muchas cosas, les armo una biblioteca para... una librería para vender libros a beneficio y además una disquería de discos que tengo duplicados y demás, bueno. Y voy entregando. Y tenía que transportarlos. Y esta mañana se me habían acabado las cajas y tenía una bolsa. Y dije, no, esta bolsa la recibo. La de cabrales no, ¿eh? La de cabrales no. Es extraordinario. Lo confieso con el corazón abierto. ¿Ves que en la cotización de la bolsa, que antes no había? Digo, mi mamá las tiene en una caja de seguridad. Hay gente que compra zapatos por la bolsa. Si yo zapatos tengo, necesito la bolsita. Bueno, ya la gente que compra zapatos no lleva más caja. O en la caja, de mover, claro. Es gratis la caja. Dame la bolsa. Dame la bolsa. Yo los zapatos ya tengo. Necesito bolsa. Es como el paisano que va con el perdela, viste, de los puntos, la promoción y no tiene. Metete en el toque los zapatos, yo necesito puntos.